con Pandora Pink de parte de Cultura Drag y nada, quiero que me cuentes cómo te sentís ganando espacios de parte como Drag Queen en lo que es Cultura Drag en la Semana de las Juventudes en el Primavera Fest. La verdad, contentísima. Y es el segundo año que nos invitan, así que estamos muy contentos en general porque me gusta ver la diversidad justamente en estos espacios donde no se veía. Y después de pandemia, yo creo que la pandemia ha hecho ese lavadito de todo lo malo y hoy podemos ganar espacios. Tenemos Cultura Drag, la Fiesta Fuega, hay otro espacio con Bartelab. Hay muchos lugares donde, la verdad, estamos llegando como sociedad. No solo hablo como solo con la parte de Drag, sino como población LGBT. Así que, súper contenta, agradecidísima. La verdad, muy agradecida también por nuestros funcionarios que confían en nosotros y confían en que la llevamos bien y creen en nuestro arte. Porque lo que nosotros vivimos de esto es nuestro arte. Muchísimas gracias, Pando. Y nada, te deseo lo mejor. Les mando un besote a todos. Y desde acá de Cultura Drag, y acá de la Semana de la Juventud, Pandora Pima.